Hola, hola, buenas noches, qué gusto saludarlos, un abrazo a la distancia para mi ahijado Roberto Oña y para Cristi Alvarado, qué gusto que sean parte también del canal del fútbol, aquí junto a Majito Gavilanes, directamente desde Salvador de Bahía, en Brasil, siguiéndole los pasos, informando el paso a paso de la selección de Ecuador. Por supuesto, mi querido Carlos Víctor, un abrazo gigante para Roberto y para Cristi, bueno, el día de hoy una jornada más de entrenamientos con miras a la preparación en el juego contra la selección chilena este día viernes, hay que tomar en consideración también que en estos días ha habido un tanto de hermetismo por parte de la selección ecuatoriana, es evidente por el último resultado, y por esto el día de hoy también se le permitió solo a la prensa 15 minutos para observar la práctica deportiva, no hubo atención por parte de ningún jugador, así que, bueno, a la espera por supuesto de que todo se corrija y que el día viernes salgamos a ganar contra Chile. Es evidente que la selección de Ecuador se ha blindado, hay cierto hermetismo alrededor de la selección a raíz de la derrota ante Ecuador, ayer habló el bolillo Gómez y pareciera que habló más como para decir, señores, mañana no va a hablar nadie, conténtense con lo que ya hicimos, y listo. Hoy nadie, miembro de la delegación, tuvo intervención directa con algún miembro de medios de comunicación, para nada, somos muy respetuosos de eso, observamos el movimiento, la práctica, la charla que dio el director técnico a sus jugadores, a los que estuvo cerca de 20 minutos sentados en la cancha y hablándoles muy efusivamente, y luego terminó todo con una serie de abrazos, sonrisas, y hasta un bailecito hubo por parte del técnico bolillo Gómez. Entonces, creo que eso habla para bien de que el equipo trata de levantarse el ánimo, tratan entre todos de, bueno, hay que ir para arriba, se viene un partido bravo con Chile y hay que ir con la mejor vibra, ojalá y Ecuador lo entienda así, y podamos tener un cambio, que es lo que todos queremos dentro del equipo, en su funcionamiento y el buen resultado. Ojalá y se pueda dar este viernes ante la selección chilena. Oiga, sin embargo, Carlos Víctor, creo que todo el mundo está a la expectativa de quién será el reemplazante del Choclo Quinteros después de que salió expulsado en el último compromiso. Pedro Pablo Velasco, me imagino. Pero usted, tía, ¿por qué se complica? Si no está el Choclo, ¿cuál es el otro marcador derecho? Sí, pero acuérdese que la gente le preguntaba que por qué Antonio Valencia no ocupaba esa función y por qué no se quedó ahí. ¿Por qué? Porque está Velasco, ¿y quién entró a la cancha? Velasco, Velasco va a ser el titular. Va a ser el titular. Vamos a ver si también hay otras variantes, porque parecería que habrá otras variantes, no solamente hablando nominalmente o jugadores o en cuanto a jugadores, sino quizás en sistema táctico. Después de lo que habló anoche el bolillo, que ponderó y puso por los cielos a Carlos Grueso, y dijo muy enfáticamente que en el partido ante Uruguay faltó grueso, bueno, doy por descontado que en el partido ante Chile va a estar grueso. Sería ese otro de los cambios o variantes que ensaye el técnico. No, adelante no creo que cambie mucho. Ahora, Ecuador mañana va a trabajar nuevamente a la misma hora, bajo las mismas condiciones de los 15 minutos en el mismo lugar. No sabemos si alguien hablará el día de mañana. Pero la selección de Ecuador está aquí atrás, a nuestra espalda, en el hotel Novo Hotel, ahí está concentrada la selección de Ecuador. Y todos esos cercos que ven ahí son los que han puesto para que nadie se acerque. Se han blindado por completo la selección tricolor ecuatoriana y los medios, ni siquiera nosotros los ecuatorianos podemos acercarnos ahí. Está completamente prohibido. Son las reglas del juego, las acatamos y esperamos que eso, bueno, rinda un buen resultado.